Hola a todos, soy Befisto y hoy... Aquí estamos los dos para pelear fuertemente. Ahí te he visto, perfecto. A ver, vamos a explicar un poco la finalidad de este combate. Vamos a subir un poco la cámara y por cierto, lo siento por el nuevo fondo, pero es lo que hay. Ya se lo explicaré en otro vídeo. La finalidad de este combate viene siendo... Kinky perdió el combate de... Bueno, en la liga Pokémon contra el campeón. Perribilmente, si me dejas aclararlo. Es que fue una putada. Yo lo del Dragonite flipé, dije, ataque a la muy eficaz, pero ¿cómo me puedes matar de un golpe? Tomaré nota para utilizar a mi aerodáctil en consecuencia. Ahí perdiste el combate. Entonces, ¿qué quiere decir que has perdido la serie? Tienes que hacer ya, de por sí, un castigo. Eso está hecho. Que el castigo será, según hemos decidido... Haré una declaración de amor y de... Cosas bonitas hacia el señor Befisto. ¡Qué bonito será todo! Pero ahora queda el combate final. El combate del capítulo número 30. Es el 31, pero bueno, en el número 30 estábamos encerrados en la liga y no podíamos salir. Así que el capítulo del 30 va a ser... Si yo pierdo, tendré que hacer también una prueba, un reto, un castigo. Pero si Kinky pierde, tendré que hacer dos. O sea que hay gran posibilidad de que yo haga dos. No nos engañemos. Eso quiero verlo. Eso quiero verlo. Y el castigo que va a ocurrir si Kinky pierde será que tendrá que jugar un juego del estilo... Barbie, Hello Kitty, My Little Pony, algo así. O viste a Barbie o algo así, no sé. Pero comentarlo seriamente. Sí, sí. O sea, lo tiene que comentar seriamente como si estuviese jugando al juego en serio. Así que depende del juego que elijáis vosotros, por cierto, en los comentarios de su vídeo. Así que si estáis viendo el mío, os aconsejo ir al suyo. Y si estáis viendo el suyo, ya os estáis poniendo a comentar. Ahí está. Tenéis que elegir qué juego queréis que juegue en el caso de que Kinky pierda. Y yo me voy a esforzar para que eso ocurra. Pero un combate de esos épicos. Aquí que nos... ¡Humbre! Nos peguemos fuertemente. ¡Humbre! Así que Kinky, cuando usted diga, señor. Yo ya estoy preparado. Pues vamos para allá. A ver, duelo, envía, solicito. Ahí está. Aceptarle. ¡Vamos para allá! Esto va a ser hermanito. ¿Esto lo colgamos o lo comentamos a los otros a la vez? Lo que tú quieras. Vamos a colgar. Y después del combate te vuelvo a llamar. Muy bien. ¡Suerte, Kinky! Igualmente. ¿Igualmente quién? Bueno, igualmente suerte a ti. Hasta ahora. Ahora. Vale. Ya estamos solos. Ya vamos a hacer el combate contra Kinky. Nos abre con su Arkane, con su Roberto. Y nosotros abrimos con Santiago. Me da un poco de cosa, pero creo que no tiene ningún Pokémon de tipo volador. Aunque sí que está el Gyarados. Así que voy a intentar... Que yo creo que no, pero voy a intentar hacer una Danza Espada por si acaso cambia a Gyarados. ¡Ahí está! ¿Cómo sabía yo que iba a cambiar a Gyarados? Es muy pre... Es... A ver, era muy previsible. Me intimida, pero yo con el Danza Espada me subo dos veces el ataque. Lo que quiere... Coño, es que estoy mirando la cámara aquí, pero estoy grabando con este... En esta serie. Lo que quiere decir que ahora mismo tenemos el ataque más uno, ¿vale? Vamos con fuerza. Me hace surf. Es más rápido. Y me revienta, ¿verdad? ¿Me revienta? ¿Es muy eficaz? Sí, me revienta. Vale, es verdad que su Gyarados es modesto. Tenía que ser modesto, como no. Vale, Santiago muerto, pero tenemos ahora mismo el Fritor. Que voy a sacar a... Zedwar. Voy a sacar a Zedwar ya de primeras. Voy a hacerle el rayito. Quiero hacerle el rayo. Y me saque lo que me saque. Igual me saca Venusur, pero le tiraré un psiquico o un rayo de hielo. Ya os lo digo, que si me saca Venusur, está jodido. ¿Me voy a sacar a Venusur? ¡Ah, Blackie, tío! No me seas perro con Blackie. Vale, me saca a Blackie. O sea, que yo le puedo sacar a Gengar. Dado que Gengar es tipo veneno y el tóxico que me va a hacer ahora no debería afectarme. A no ser que me saque... O sea, que me haga mordisco. Entonces me jode, vivo. Está jodida la cosa, ¿eh? Está jodida la cosa. Vale, vamos con... Sans. Vamos con Sans. Vamos con Sans, que si recordáis le puse Demolicion para esta situación. Así que ahí está el tóxico. Me envenena Sans, que tiene un cojón y medio de vida, así que no me preocupa mucho, la verdad. Ahí está. Y... Tiene puesto los restos. Eso es bueno porque no me va a poder robar mis objetos. Vale, vamos con Demolicion. Hace protección. Hago Demolicion. No pasa nada. Y ahora seguramente querrá cambiar de Pokémon a Puyo Puyo. Yo creo que querrá cambiar a Puyo Puyo. Así que vamos a ir con un Trueno. Vamos con Trueno. Yo no podría ser la mejor opción ahora mismo. Más que nada porque no creo que me haga Mordisco ni nada así, ¿vale? O sea... No... Eh... Hubo otra protección. Seguramente cambiará de Pokémon. Ahí está. Retira a Blackie y me saca a Héctor. Tiene que haber hecho una llamarada. Ahí está el Trueno. Se lo come. No es muy eficaz, pero se lo come. Y le quita... Le quita menos de lo que esperaba, la verdad. Vamos con llamarada, que creo que no. Me va a hacer la perra. Me va a hacer la perra. Pero será perro. Vale. Eh... Vamos con llamarada. Retira a Héctor y me saca a Roberto. Me está haciendo la perra, ¿eh? ¡Me está haciendo la perra! Se me va a cargar a Sans de un ataque de velocidad extrema. Nada, tiramos de Trueno, velocidad extrema, Sans muere. ¿Veis cómo el tenerlo al 90 no importa? No importa el tamaño, solo cómo lo usas. Vale. ¿Qué puedo hacer para ralentar a Blackie? Porque ahora me va a volver a sacar a Blackie. Voy a ir con... Zedwar. Voy a ir con Zedwar. No sé si me va a hacer una velocidad extrema. Pero voy a ir con Surf, ¿vale? Voy a ir con Surf. Porque si cambia de Pokémon, yo creo que le puedo hacer bastante daños. Me saque lo que me saque. Ahí está. Blackie, perfecto. Surf, más de la mitad de la vida. Por Dios, más de la mitad de la vida, Nereito. Joder, pues tampoco te creas que era una cosa. Necesito reventar a Blackie. Rehacemos por el crítico. No. No me voy a arriesgar. Ryuga. No me voy a arriesgar. Vamos con Ryuga. Ahí está el tóxico. Lo falla porque no me afecta. Somos en parte tipo veneno. Y vamos con... Rayo Confuso. Sí, vamos con... Vamos con Rayo Confuso. Protección. Me cago en su pez. Quiere ver primero qué le voy a hacer. Vale. Lo voy a tener en cuenta para cuando me vuelva a hacer protección o lo que sea que se piense que le voy a hacer otra cosa. Ahí está el Rayo Confuso. Se lo come. Somos más rápido, por supuestísimo. Y... Kinky está confuso. Yérete, yérete, yérete. Ahí está. Se llena a sí mismo. Cojonudo. Se llena a sí mismo. Vamos con... Es que Psíquico y Bola Sombra no le va a afectar casi nada. Giga Drenado sería un ataque neutro, con lo cual sería la mejor opción. Pero tiene menos potencia, también hay que tenerlo en cuenta. Y le quita una mierda y menos. Vale, está confuso. Mordisco. ¿Cuánto me quita? ¿Cuánto me quita? Es muy eficaz. ¿Cuánto me quita? ¡Joder! Me revienta, tío. Me revienta. Es que Blacky es el problema. El resto de los Pokémon los tengo solventados ya. O sea, los tengo más que... más que virados. Vale, vamos con Chao. Vamos a ir con Chao, ¿vale? Vamos a jugar sobre el seguro. Vamos a jugar también a la perra. Y a la perra parda y a la jota, jota. Pégate la hostia hasta la última gota. Fuego Fatwa. Que no me saque a Roberto. 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 No me saques a Roberto. No me saques a Roberto. No me saques a Roberto. Me cago en su... Me cago en su... Vale. Un rayo confuso. Vamos a ir con un rayo confuso. Ahí está. Que se llena a sí mismo. Que se llena a sí mismo. Yérete. 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 Ahí está. Se llena a sí mismo. y deberíamos de cambiar pero a quién a ver lo suyo sería sacar aterodáctilo si voy a sacar aterodáctilo voy a estrenarlo en este combate además tiene terremoto así que contra ese roberto va a estar va a estar bien la cosa está confuso si llega a sí mismo si llega a sí mismo no golpea pero golpea no me quita nada no me quita nada vale vamos a ir con garra dragón es que va a cambiar de pokemon creo que sabe que tengo terremoto o pensará que tengo avalancha y va a cambiar de pokemon así que lo mejor sería depende lo que voy a sacar que seguramente será pollo pollo puede hacer una garra dragón vale puede hacer una carga no cambia de pokemon no cambias de pokemon de inversión está confuso seguir a sí mismo cojoludo vamos sobre seguro no que coño de otra garra dragón lo matamos creo golpe crítico a tomar por culo roberto perfecto voy a buscar un momento aprovechando la sorpresita que os explicaré en otro vídeo las estadísticas del un hombre porque la verdad es que no tengo ni idea qué hace sacándome a menfisto qué hace sacándome que de un riturarte reviento kinky kinky qué es esto me sacrificas o sea me sacas un pokemon con mi nombre para que muera kinky esto no se hace que me duele matarme a mí mismo cago en la cago en las pelos ahora está yo me imagino en su vídeo vale está comentando en su vídeo para los que estéis viendo su vídeo lo voy a ir a ver el suyo para ver cómo está comentando el combate y yo me imagino algo algo así como no pensé que tendría el triturar o algo así o no he caído en ello no sé yo creo que se estará cagando en mí me va a hacer a surf así que vamos con fenguar yo creo que me va a estar haciendo surf no creo que me haga un riturar que me jode que me jode vivo ahí está surf no me va a quitar casi nada el surf o por lo menos no debería aún me ha quitado un poquito un poquito más de lo que tenía pensado la verdad vamos con rayo vamos a meterle un rayo por el ojal va a cambiar de pokemon pero alguien se va a comer un rayo de gratis alguien se va a comer de gratis blackie perfecto creo que somos más rápidos que blackie creo que somos más rápidos que blackie así que vamos a tirar un surf a muerte vamos a que me cago en sufrir a que me va a cambiar de pokemon a que me va a cambiar de pokemon vale tiene más hombre no tiene más defensa especial que defensa física así que no es muy buena elección el utilizar a blackie pero vamos a ir con blackie por si acaso cambia a héctor voy a hacerle el rayo hielo que sé que le va a matar vale o sea yo creo que lo va a matar ya de primeras creo debería sí ahí está menos mal digo si cambia héctor se come un rayo y es súper eficaz no lo mataría héctor pero es súper eficaz vale muerto blackie se acabó la rabia hoy va se me ha apagado no sé cuándo se me ha parado la grabación lo siento vale el que se ha parado la grabación porque estoy poniendo el audio de la cámara vale o sea o por lo menos esa es mi intención así que si se apaga la cámara no estoy cogiendo el audio vale me saca héctor yo creo que un psíquico lo reventamos protección tira protecciones las protecciones que tú quieras pero que zekuar puede con todo tu puto equipo ya te lo digo psíquico para héctor psíquico para el matcha que quiero que se mueva alex y rayo para llegar a 2 este combate lo tenemos ganado así que para toda la gente que esté viendo este vídeo para toda la gente que esté viendo este combate para todos los que estéis aquí ir a la descripción al canal de kinky y ver su vídeo que lo habrá subido al mismo tiempo que éste vale ahí en ese vídeo dejar en los comentarios qué juego queréis que suba y lo va a subir y no valen los juegos normalitos no valen juegos normalitos aquí estamos jugando a la humillación lo que quiere decir que barbie tarta de fresa poco yo me toda la exploradora juegos jodidamente vergonzosos tiene que darle vergüenza ajena jugar ello a ello vale así que dejarlo en los comentarios yo por ejemplo le voy a poner alguno en plan de imagina ser veterinaria o imagina ser party no sé algo así le pondré es que es que ya lo tengo en mente ahí está ya hemos ganado a kinky y vamos a proceder a la llamada mi amor ha sido comentando ha sido como un alto mando ha sido a pokémon por turno ha molado ha molado la verdad es que me ha molado en verdad al principio también lo he ido comentando mientras íbamos luchando tenía un poco de esperanza de hacer algo realmente es exagerado me ha estado bastante problemas con blakey o sea yo estaba deseando que blakey muriese porque es que me tenía en la ve tío yo 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 creo que yo creo que sí me harán carlos que tú has sabido predecir muy bien y cambiar muy bien y todas esas cosas pero si no había pasado nada de eso si te hubiera matado a starmi te hubiera puesto más en problemas pero es que es starmi es imposible tío si es que starmi es es mi querido starmi tenía que meterte en problemas y si el ataque especial que tiene la velocidad que tiene y lo bueno que tiene es el repertorio de ataques eso es importante en un pokémon sí sí por eso le quería también poner a arruga al gengar le quería haber puesto rayo precisamente para que tuviese esa variedad de ataques yo siempre soy de ese estilo o sea mucha variedad de ataques pokémon fuertes y de un golpe mata yo yo al revés ya lo sabes en eso no nos parecemos y ahí en cuanto te ve me pongo a predecir el tóxico hostia va me va a hacer tóxico sé que va a hacer tóxico gengar que no lo afecta a lo ha hecho muy bien y la primera vez estaba jugando de si me digas a utilizar mordisco contraste a mí porque sería súper eficaz también te digo no que tenga como bm me coma mordisco me quita más de la mitad de la vida y mejor digo por eso cambiaba al principio a sanz sí claro yo lo que digo estaba también comentando que sanz con la vida que tiene a la que está intoxicado ya no se va muriendo solo cada vez más sí y ya cuando me ha sacado a héctor y me ha hecho protección se me ha quedado una cara de gilipollas que se iba a comer una llamarada tío y si los ataques de sanz y todo eso sí que lo tenía bastante controlado por eso he jugado en torno a ello es que los ataques de sanz son muy bestias o sea oiga que estoy utilizando un ratón que no es de este ordenador uy pequeño spoiler de futuro vídeo es que son rueno llamarada demolición hidropulso o sea es el típico de la roja y a la azul el típico que el fútbol el típico bueno yo willytoff nunca lo jugó yo siempre jugaba más que el fútbol y que el fútbol era de tener esos ataques así así llamarada o sea yo en la roja o sea en las primeras ediciones utilizado un nido king con eso en plan trueno ventisca llamarada surf o sea iba a muerte con nido king que posibilidad hay de que el nido king aprenda todo eso es poco creíble sí sí no me imagino a ese pokemon haciendo surf pero lo pusieron así así y sobre todo lo que volaban a chance y tío chance y tenía trescientos y pico de especial y al principio no se diferenciaba entre especial y y ataque físico ahora si le ponía llamarada a chance y le ponía llamarada le ponías pero no le ponías de todo y la polla cualquier ataque así variado y que tengan buena potencia en general y para así sí 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 está pasa un camión o algo así cuando pasa un camión me asusta un poco ya sabemos la regla del youtuber no habrá día que no nos encontremos por algo por la calle que no joda es que luego justo debajo de mi casa hay la parada del autobús y cuando pasan los autobuses en plan pero qué sonidos son esos los días está bien una putada bueno pues que creo que vas a tener algo que de hacerme en un vídeo verdad sí te declararé amor cosas bonitas te diré cosas geniales ya lo verás qué bonito tengo permiso para hacer una vídeo de reacción sí perfecto pues la primera vez que lo vea es que no lo pienso ver hasta que no me ponga a grabar va a ser muy bonito y luego también lo de lo de hacer un gameplay de yo qué sé vistiendo muñecas o algo por el estilo cierto cierto además hay muchos minijuegos por ahí de viste a barbie o algo así y también hay juegos de la nintendo de ese plan imagina ser veterinaria imagina ser súper modelo imagina ser diseñadora de moda o algo así o qué hueva vale ese te dejaré en los comentarios así que ya sabéis todos los que estáis viendo mi vídeo dejarle aquí en los comentarios qué juego queréis que suba y los que estáis viendo el vídeo de kinky dejárselo en los comentarios ya que estáis ahí bueno kinky algo que decir nada que me digan juegos que sean bonitos que sean bonitos para ver que sean interesantes serán muy hermosos jajaja bueno pues nada más no ahí está poco más que añadir espero que se lo hayan pasado bien viendo el combate por lo menos eso seguro ha sido un combate épico tío eso sí ha sido divertido ha sido el mejor combate de la serie bueno quieres hacer los honores no no tú tú eres el maestro de ceremonias como gustes pues nada más sabéis que un like siempre ayuda en este caso joder más que nunca tanto en su vídeo como en el vídeo a ver si entre los dos vídeos podemos llegar a los 40 likes 20 para cada uno yo creo yo creo que puede colar en los los 40 likes entre los dos reparto equitativo claro que así hombre así que ya sabéis un like siempre ayuda en este caso más que nunca suscribió si no lo estáis al canal de kinky también compartir y toda esa mierda que suele decir y nos vemos en el siguiente vídeo siguiente capítulo siguiente episodio o siguiente lo que sea un saludo y adiós adiós sed buenos portados bien y muchas otras cosas ahí está quería decirlo tío quería decirlo adiós